Una mujer de aproximadamente 60 años, semidesnuda, fue encontrada muerta en una sequía, en la avenida El Triunfo, ubicado en el distrito de Baños del Inca, en Cajabarca. Hasta el lugar, llegó personal de la Policía Nacional del Perú, Serenazgo y el Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la mujer, ya que en sus pertenencias no llevaba ningún tipo de identificación. Algunos moradores pidieron a las autoridades mayor seguridad para este sector, el cual ha sido abandonado. El Serenazgo y la Policía, sólo cuando sucede algo aparecen. La PNP, ya realiza las investigaciones correspondientes. El cuerpo de la mujer, fue trasladada, hacia la morgue central de Cajabarca. En un trabajo rápido, personal policial de la sección de delitos y faltas de la segunda comisaría PNP, realizó un operativo por la zona, capturando a José Alonso Chucnas Dílas, de 29 años de edad, al mismo que al solicitarle su documentación, manifestó haber extraviado su DNI, el cual fue encontrado en el lugar del homicidio y posiblemente dicha persona esté implicado. Chucnas Dílas fue trasladado a la dependencia policial para las investigaciones de ley.